Las historias reales son una fuente inagotable de inspiración para la industria cinematográfica de Hollywood y en general una documentación recurrente en la producción de películas en otros países, pues gracias a estos ideales se ve el nacimiento de grandes producciones en donde la realidad supera en muchos casos a la ficción y como resultado tenemos películas que emocionan a todo tipo de públicos. Es por eso que hoy te presentamos las 7 mejores películas basadas en hechos reales de la historia. Número 7 La lista de Schindler publicada en 1993 Steven Spielberg se consagró como el rey vidas de Hollywood en 1993 con la adaptación de El arca de Schindler, una novela que contaba como el industrial Oscar Schindler logró salvar de los campos de exterminio a cientos judíos durante la segunda guerra mundial. Liam Neeson, Ben Kingsley, Ralph Fiennes, Caroline Goodall. Estos son los nombres de uno de los muchos grandes nombres que participan en esta cinta, considerada una de las mejores películas en blanco y negro de todos los tiempos. Número 6 El Lobo de Wall Street publicado en 2013 Leonardo DiCaprio se convirtió en 2013 en el llamado Lobo de Wall Street, también conocido como Jordan Belfort, un corredor de bolsa que se convirtió en una figura influyente del mercado de valores de la Gran Manzana y que amansó un imperio basado en corrupción y fraude que le valieron a Belfort y sus allegados ser perseguidos por todo el FBI. Número 5 Una mente maravillosa publicada en 2001 Russell Crowe, Jennifer Connelly, Ed Harris y Paul Bettany fueron los responsables de adaptar la vida del matemático John Forb Nash, premio Nobel de Economía de 1994, que debió lidiar además con un trastorno de esquizofrenia paranoide que durante muchos años lastró su carrera. Un biopic maravilloso con una grandísima banda sonora a cargo de James Horner, una mente maravillosa es una cinta basada en sucesos reales que los amantes de la ciencia y de la historia de celebridades disfrutarán. Número 4 El Pianista publicada en 2002 Ambientada en la Segunda Guerra Mundial, el pianista de Roman Spolansky narra la historia de un hombre brillante y un pianista polaco de origen judío que hubo de vivir escondido a lo largo del conflicto para evitar la deportación a campos de exterminio. Adrian Brody, Thomas Keschman y Maury Lippmann encabezan el reparto del pianista. Esta película es una de las películas basadas en hechos reales más destacada de todos los tiempos gracias al escalofriante retrato de la Segunda Guerra Mundial que nos da. Aunque certero, esperar una buena racha de malos ratos. Número 3 Mi nombre es Harvey Milk, publicado en 2008. Sean Penn protagoniza Mi nombre es Harvey Milk, en la que el actor interpreta al político que da nombre a esta película basada en hechos reales. Harvey Milk fue el primer político abiertamente homosexual elegido para ocupar un cargo público en Estados Unidos. Desgraciadamente, al salir del closet y ser elegido para el cargo, fue asesinado en poco tiempo. Esta película sigue su trayectoria y debería contar a Milk, a pesar de ser un personaje real como uno de los grandes personajes LGBT del cine. Número 2 127 Horas, publicado en 2010. 127 Horas es una de esas películas buenas en las que el actor tan criticado como James Franco nos deja perlas de su trabajo. Esta cinta cuenta la historia verídica de Aaron Raston, un montañero y escalador que en 2013 sufrió un aparatoso accidente, quedando atrapado en un cañón en Utah. No les contamos el final, pero les diremos que para salir, Raston tuvo que tomar una decisión nada fácil. Número 1 Hombres de Honor, publicado en el año 2000. George Tillman Jr. Reunió a Robert De Niro, Cuba Goulding Jr. y Charlize Theron para contar una historia real sucedida en el seno de la Armada de los Estados Unidos de América. En los años 50, Carl Brashear, un joven de ascendencia afroamericana, criado en el entorno rural, se somete a las pruebas de buceo de la marina. El color de su piel jugaría en su contra, pero finalmente se convertiría en el primer maestro de buceo de la marina negro. Eso sería todo por hoy, si te ha gustado este contenido no olvides darle like a este video y compartirlo, comentar aquí en la caja de comentarios si te gustaría ver videos de este tipo en este canal. Hasta la próxima.